Salam Aleikum Salam hermano ¿Cómo es tu hermano? Alhamdulillah Lo mismo de siempre Salam Aleikum ¿Cómo estás? Le gustaría comentarle, estaba esperando que usted llegara porque quería hablarle sobre fulano que la verdad él es muy tacaño y la verdad no cuesta hacer amigo de él que él es una persona muy tacaña Hermano, no es recomendable hablar mal de su hermano musulman El Profeta Muhammad SAW dijo quien protege el honor de su hermano musulman Allah va a protegerle del infierno Por eso yo o tú no temo permitir que alguien habla mal de otra persona. Número dos, el profeta Muhammad s.a.w. nos contó en el viaje nocturno, vio a una persona que tuvo uñas de cobre, estaba lastimando su cara y su pecho. El profeta s.a.w. preguntó al ángel Gabriel, ¿quién es esa persona? Él dijo que estaban cometiendo el pecado de la murmuración y la calumnia, hablando mal de una persona en su ausencia. Y Allah dijo en el Corán, sura 49, allá 12, la persona que habla mal de otra persona en su ausencia, es como está comiendo su carne. Por eso yo te aconsejo, hermano, yo sé que tú no estás haciendo eso con la intención, pero yo te aconsejo aconsejar al otro hermano de buena forma y no hablamos mal de otra persona. Especialmente, estamos en la mezquita, lugar de la adoración, y así no perdemos nuestras bendiciones fácilmente. Bueno, hermano, no lo sabía, lo siento, buscaré y hablaré con él, y le pediré disculpas por las cosas que ando diciendo, y así. Que Allah le recompensa. Que Allah te recompensa, hermano. Exacto. Salam. Salam.